¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡No lo sé, pero eso nos acaba el tiempo! ¡Sálganle ahí! ¡Deprisa! ¡No puedo hacerlo! ¡No tienes opción! ¿Y por qué estamos gritando de este modo? Porque bañarse con otros es asqueroso. ¿Más asqueroso que evitar bañarse? No es evitar bañarse, es preservar mi dignidad. ¡Vamos! ¡Es solo una ducha! ¡Todos tienen que tomar una! Hola, chicos. ¿Por qué no se mojan el cabello y dicen que se bañaron? ¿Eso no es mentir? Prefiero llamar la verdad creativa. ¡Rápido, sus toallas! ¡Yo lo taparé! ¿Podría uno de ustedes explicar cómo se causaron 20 mil dólares en daños en un espacio de 30 segundos? Ah, bueno, pues verá. Lo que pasó fue que... Lo que mi amigo está por decir es... Atrapé a un tipo robando los casilleros y tuvimos una pelea. Y dije, ¡Tira la billetera, vago! Y él hizo ¡Bang! ¡Bang! Pero yo hice ¡Pon! ¡Pon! Lo lancé por el cuarto y el casillero hizo ¡Smash! Y estaba por golpearme cuando mis amigos Gumball y Darwin salieron de las duchas. Y nosotros tres lo hicimos polvo y saltó por la ventana y corrió. ¿Y cómo era el tipo? Era solo un tipo, ¿sabe? Un tipo. Y cuéntenme, ¿cómo era su cara? ¿Cómo era? Pues con rasgos faciales por toda su cara. ¿Algún rasgo distintivo? Ah, un gran cráneo. Tenía un gran cráneo por cabeza. ¿Cráneo? ¿Era algo como esto? Es un barco. Sí, claro. No soy bueno dibujando caras. Chicos, los elogio por su valentía y también por su higiene personal. Ahora, vayan a vestirse. ¡Buen trabajo, equipo! Oye, eres una mala influencia. Debimos decir la verdad. ¿Y que se enteren que no nos gusta bañarnos? Para nada, viejo. Tenemos que pintar raya y no volver a vernos de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué mentí? Lo hice por nosotros, porque creí que éramos amigos ahora. Somos amigos, ¿cierto? Bien, pero solo si prometes no mentir. Promesa de scout. Nunca fuiste scout, ¿cierto? No. Muy bien. La última oportunidad es ahora. ¡Ay, no se arrepentirán! ¡Vamos andando! No. ¡Ay, no se arrepentirán! ¡Ay, no se arrepentirá! ¡Ay, no se arrepentirán! ¡Ay, no se arrepentirán! ¡Ay! Y me dieron otra medalla. ¡Viejo, mientes de nuevo! Sí. De hecho, lo que pasó hoy fue que rescaté a Penny de una tribu de trogloditas viajeros en el tiempo y luego nos besamos. Ah, no. Todo lo que hice fue venir a la escuela y ahora estoy en el autobús escolar. ¡Es cierto, Darwin! ¡Él nos contaminó con sus sucias mentiras! ¡Debemos dejar de mentir antes de que se ponga peor! ¿Colleres de descargas eléctricas? Sí. Cuando mintamos, presionamos el botón, que nos dará una suave descarga eléctrica. Muy bien. Y, Clayton, ¿qué es lo que hiciste hoy? Bueno, es fácil. Peleé con un tigre y gané una medalla.